Este es el órgano de campaña. A pesar de la complicidad que tiene este instrumento, es el que más quiero. ¿Por qué? Porque se lee de acuerdo exactamente a los planos que hicimos de él. ¿Ustedes creían que era muy falso el hacerlo? Muy difícil. Ahí es que los planos.